Hola, qué tal queridos alumnos CEU, compañeros, digo compañeros porque yo también fui un alumno de esa casa. Recuerdo con mucho cariño los años de ahí, por los colegas que hice, por lo bien que lo pasé y por todo lo que tiene que ver con ser estudiante, que es muy guay. Y bueno, me han pedido que os cuente un poco mi punto de vista, o bueno, que os dé un consejo respecto a mi propia experiencia. Y mi consejo sería que busquéis por todos los medios, en los trabajos en los que estéis o en los trabajos que decidáis ir a por ellos, buscad esos lugares en los que estéis siempre rodeados de gente que sepa mucho más que vosotros. La historia de mis pequeños pasos tiene que ver con eso, con la búsqueda de aprender cosas nuevas constantemente. Y aprender cosas nuevas no solo tiene que ver con estar haciendo cosas nuevas o con estar trabajando con cuentas nuevas, sino sobre todo, y por encima de todas las cosas, es lo nuevo que te aporta la gente que sabe mucho más que tú. Y bueno, para mí esa es la única fórmula del éxito, el aprender de los demás. Y cuanto mejor o cuanto más tonto te sientas en las reuniones en las que estás y cuanto más tiempo pases callado porque estás tan preocupado de escuchar las opiniones de los demás, mejor os va a ir. Es una opinión y es una creencia y espero que os sea de utilidad de cara a vuestros futuros años como futuros profesionales en el mundo de la comunicación porque nos hacéis mucha falta, hay mucha necesidad de gente con ganas, con energía, con frescura, que mueva un poco las cosas porque el mundo está para cambiarlo y vosotros podéis. Un abrazo y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!